Las jornadas de vacunación en las distintas instituciones oficiales de Valledupar cada vez toman más fuerza. Este mes de febrero inició con varios puntos de atención como la Institución Educativa San Joaquín, donde los estudiantes lograron aplicarse el biológico sin excusas. Bueno, el proceso de vacunación lo está haciendo la EPSA Prezi, ha tenido afluencia de estudiantes, ya en su mayoría estaban vacunados, pero están poniendo segunda dosis a los padres de familia. Y a los asistentes les están colocando también tercera dosis. La orientadora escolar del Centro Educativo expresó que este tipo de jornadas traen efectos positivos no solo para los estudiantes, sino para sus familias. Un buen síntoma de seguridad para que los niños puedan recibir sus clases durante todo el año y no vamos a tener inconvenientes. Marbelis Alfonso, madre de uno de los estudiantes vacunados, dijo que es importante que se realicen estas jornadas de vacunación en los colegios. Bueno, en realidad son de mucha ayuda porque efectivamente a veces pasamos de lugar de salud en lugar de salud buscando la vacuna y a veces no la hay. En cambio, así nos ahorran mucho tiempo. Por su parte, la Secretaría de Salud Municipal informó que en total son 705.182 personas vacunadas, entre niños, niñas, jóvenes y adultos, a corte del día martes primero de febrero. De esta población, el 56% cuenta con el esquema completo de vacunación.